Buenos días, importante sin duda tu incorporación ahora en este representativo. Sí, sí, muy contento, ilusionado, mucha fe, muchas ganas de poder ya empezar. Llegó el día, ponernos a punto en la pretemporada, sabemos que es difícil, pero creemos que es la más importante. Un nuevo reto, ¿no?, para vos como profesional ahora. Sí, 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 la verdad que, como te decía, estoy muy ilusionado de poder empezar, de poder hacer un aporte para el equipo, para eso hemos venido y nada, ponernos a punto ahora. Se dice que la experiencia de Chiqui Torres podría aportar bastante ahora. Sí, sí, obviamente, venimos a sumar, que es lo más importante, venimos a hacer un aporte, primeramente poder pegar un puesto en el equipo y después ayudar a la institución, al equipo, a estar en la ciudad, a estar en la ciudad. ¿Aprovechar al máximo el trabajo de pretemporada? Sí, 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 aprovechar, como te decía hace rato, es la más difícil, pero la más importante, hay que aprovechar y estar bien cada día. ¿Consciente de que la gente acá en Oruro es exigente, por ahí siempre va a querer resultados positivos? Sí, obviamente, obviamente, de todo lado, más aún acá en Oruro, que es muy futbolera, que siempre está respaldando a su equipo y nosotros esperemos poder revelar todo eso, devolver ese cariño ahí en la cancha. Buenos días, bienvenido una vez más a Oruro, ¿cuáles tus expectativas ahora con esta casaca? Un nuevo reto en lo personal, ¿no?, como profesional. Sí, así es, un lindo desafío, difícil, pero sabemos que con trabajo, con mucha presentación, y con la vamos a conseguir cosas importantes. ¿Conoces muy bien cómo trabaja el profesor Eduardo Villegas? Sí, sabemos que si es siempre potente, nos venimos preparando ya anteriormente, y así que queremos defendir al máximo y hacer un rapote que es lo más importante. Aprovechar al máximo el trabajo de pretemporada. Sí, son los cimientos, no hay que hacer excepciones, yo creo que tenemos un tiempo ruto, vamos a trabajar al 100% y va a ser una linda lucha sana. ¿Un mensaje para toda la gente orureña? No, no, venga, que nos apoye, como siempre lo hace, yo creo que debería estar en todas las partes del mundo, siempre seguimos su apoyo, y espero que nos haya gustado el día este domingo y cuatro. ¿Resaca? Ah, ¿pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería Inti. Buenos días, bienvenido una vez más a Oruro para vestir ahora esta camiseta. La verdad que estoy feliz, lo remarqué especialmente, bienvenido estar acá en Bolivia, en Oruro. Bienvenido, bienvenido, buena experiencia, nada más, porque ganamos, ¿cuál es tu expectativa, tus objetivos ahora para vestir esta casaca? Bueno, la idea es, así que no, por la internacional, obviamente que, de anteriormente, los anhelos, algunos son de algunos más grandes, son los que ganan torneo, que ganan torneo, así que bueno, de eso se va a ir dando, la idea que se lo hace un partido, y, nada, feliz, feliz de estar acá, en este proyecto, en primera división, así que, me imagino que aprovechar al máximo el trabajo de pretemporada, que va a ser importante, ¿no? Sí, sí, no tengo nada duda, de la parte física del año, no va a ser, así que, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, y, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, conoces muy bien, Oruro, conoces a la gente, sabes que la hinchada es muy exigente acá, ¿no? Sí, sí, la verdad es el juego, la gente es muy exigente, así que, claro, que si no, tranquilo, que vamos a dar el máximo y ojalá que, como dije antes, los chicos acá en el estado que me han dado una linda alegría de volver a los equipos profesionales, vamos a seguir, ganamos mucho. Gracias. Resaca, la solución a los males diesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería inti.